Comenzamos un nuevo episodio con el ProSac en mayo de 2023, seguimos con la historia de Phil y Gilbert en la inicio de la segunda temporada Segunda temporada donde seguimos en Mingual, recordemos, y vamos a ver que ya podemos correr bastantes carreras Ya tenemos clásicas World Tour como la Lompost, la E3 Samso, la E3 Samso Classic, a través de Flanders, Gante Güelleven, ¿vale? O sea, todas las belgas las podemos correr También está la flecha que seguro, y luego podríamos correr el Tour de Flanders, tenemos que subir 4 niveles, o llegar al nivel 13, o Lieja, ¿vale? O sea, me molaría más el Tour de Flanders porque es más para Phil y Gilbert, pero bueno Y luego ya lo he dicho, el calendario normal, ¿vale? y el René Guitour que también lo vamos a correr, aunque este habrá que... Ah, bueno, creo que esto es una versión distinta, ¿verdad? Pero bueno, tenemos hecho el entrenamiento para que llegue aquí a la... Antes que la flecha balona justo, ¿vale? Así que hemos empezado muy flojitos, y porque hasta el día 1 de febrero no hacemos nada Así que no tenemos nada de carreras, así que nada Vamos a ver cómo se ve para el inicio de temporada El equipo le vamos a ver ahora mismo, ¿vale? O sea, somos el mejor del equipo claramente Pelayo Sánchez, que es el escalador, voy a estar en el segundo, pero tampoco nada Ya digo, somos el mejor No voy a pedirme de Gregarios, porque es que tampoco me interesa pedirme de Gregarios Aparte, el único gregario que me podría pedir es Ludwig Roberts, o Bobben, o Van Roy O sea, pero es que, a saber si podemos ir al Tour de Flanders, que sería lo mítico Pero bueno, en este primer episodio vamos a correr la actual DBS Luego ya en el siguiente corremos el Oman con unas cuantas clásicas Así que nada, volvamos directamente a la actual DBS En el debut de Philly Gilbert, esta segunda temporada Recordemos que llevamos tres victorias en lo que va Una en la primera etapa de la Vuelta del Tour de Austria Y dos clásicas la temporada pasada Vamos en el inicio de la actual DBS Corriendo la primera carrera de la temporada para Philly Gilbert Primera etapa de esta temporada para Philly Gilbert Estamos en esta actual DBS Hemos subido de nivel, ¿vale? Teníamos solo dos opciones, la Flanders o Ardenas Le he puesto Ardenas, ¿vale? Para que se vea un poquito más en Ardenas Tenemos la 78 en resistencia, que es que es una locura de los 76 en resistencia Es una auténtica animalada Pero bueno, vamos a empezar a pintar Ahí va, ahí va, qué tapón de Narváez, chaval Qué tapón de Narváez Pues ahora Narváez, tú aquí no me pasas Hombre, ya, por favor O sea, encima me haces un tapón Nada más empezar y pues me vas a pasar tú Pero bueno, Emmanuel Morin ha ganado esto por antes de Pejo y a Zanheiter Pues nada, vamos a ir directamente a la segunda etapita A ver cómo se para Vamos a quedar en el puesto 17, así que ni tan mal Bueno, ni tan mal Vamos directamente a la segunda etapa 6 y medio para finalizar esta segunda etapa Tranquilamente Y bueno, vamos a ir colocando aquí a Gilbert A dar posiciones y la postura aerodinámica Le vamos a ir dando a lo general porque es una llegada Interesante A ver, no tenemos ninguna opción, ¿vale? O sea, eso está claro, y más con la cantidad de gente que viene buena aquí Pero bueno, vamos a intentar sobre todo colocar a Felix Gilbert delante A ver si se puede En este descenso ellos Hombre, yo creo que adelantarán alguna posición Pero no haremos mucho más Pero más que tenemos la postura de adelantar posiciones Porque si no es por eso, yo creo que aquí hoy es inviable Pero bueno, vamos a sprintar ya desde lejísimos Ahí hasta el kilómetro y medio Bueno, hasta bien hemos salido Ha salido hasta bien Felix Gilbert, increíble Va a petar al final Nos ha faltado 100 metros Nos han faltado 100 metros Ganó esto Filippo Barroncini Por delante de Nis, Laurence, Strongs, Pérez Estelmil Gilbert, ese octavo O sea, ni tan mal Felix Gilbert, que ese octavo de la etapa Increíble Pues nada, vamos a ir directamente a la tercera etapa Que bueno, esto es la actual debe ser Estas etapas son así más o menos Etapa 3 Y ojo que vamos a intentar No sé por qué me da Vamos a intentar No sé, no creo que salga Pero lo voy a intentar Vamos a atacar con Felix Gilbert Vale, que Balafogo está con Con 3 minutos Porque estábamos a un minutito Pero nos han dejado eso Y vamos a atacar con Felix Gilbert Vale, ahí vienen todos Como locos Y vamos a poner la postura aerodinámica A ver si Rudy Molar quiere colaborar ahora Cuando se quiera parar Bueno, bueno, bueno Que vienen todos aquí Con Anthony Pérez Filippo Barroncini también viene por aquí A ver si se paran esos dos de adelante Porque, a ver Chavales, ¿vais a parar o no vais a parar? O sea, sí, Anthony Pérez parece que quiere colaborar Pero nada, nada O sea, nos van a cazar fácil O sea, fijaos que en cuanto vienen aquí la IA Y ahora vuelve a atacar No, para, para, para Para que es que el problema que tengo yo Se llama Que me vienen a seguir todos O sea, me vienen a seguir absolutamente todos Y vuelve a atacar a Anthony Pérez Que estaba clarísimo que iba a atacar otra vez Ahí está Madre mía Madre mía que ataque a Anthony Pérez Tú, qué locura Así que ya me van a pillar Me van a pillar todos Así que nada Pues nada No me voy a gastar ni una sola fuerza de más O sea, sí, de claro lo digo No me voy a gastar ni una fuerza de más Porque se han fumado los últimos Del 30 al 20 al 10 Bueno, hasta que han atacado, perdón Se lo han fumado completamente O sea, se lo han fumado completamente O sea, es increíble la fumada que se han hecho Pero bueno, es lo que tiene este juego En esta edición Pues que las locuras que hace la IA Pues no tiene ningún maldito sentido Ha salido Test Fashion por delante Que seguramente es lo que hacemos Sí Pues ha ganado a riesgo de la etapa Vale, vamos a salir al sprint Ahí está Test Fashion Que le vamos a pillar Y no va a hacer ni top 10 Incluso ni top 20 de la etapa Pero bueno El compañero ha quedado tercero Vamos a ver Así que bueno, ni tan mal Ni tan mal Hemos llegado en el puesto 18 Más o menos Haciendo un cálculo si estimado Decimos esto Así que nada Vamos a la cuarta etapa Que creo que es etapa de media montaña Vemos allá Pelayo Sánchez Que está en la fuga Y malito Y nada Aquí vamos a empezar a colocar A Gilbert para adelante Porque va a empezar a ver ataques Aquí como locos Hay atacado Pierre Royale Atour Y bueno Vamos a empezar a colocar aquí A Felix Gilbert ¿Vale? Porque aquí cualquier ataque Ahora puede ser decisivo Y mira Como acaba de suceder Que se acaba de partir el grupo ¿Vale? Eso es perfecto Bueno, no se va a partir Aquí nos vamos a volver a juntar Prácticamente todos Hay atacado ahora Vandenberg Hedman Nosotros seguimos Tirando para adelante Yo sigo tirando para arriba Y es una Es una cota de un kilómetro ¿Vale? La parte más dura es al final Pero claro El problema de esta es que hay que salir Rápido Pero bueno Aquí sabemos Lo bueno es que estamos en cabeza Eso sí Ahora El problema es El de siempre Que aquí estamos Demasiado eso Y vamos a salir ya al sprint A ver si surge la flauta 600 metros Vamos a ver Nis por aquí Por la derecha Nis 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 No, victoria para Nis Hemos petado al final Hemos petado Hemos lanzado el sprint Demasiado pronto Pero bueno Nos van a pasar hasta Tiza Y todos estos Hemos pecado De anticiparnos Demasiado Y hemos quedado al final Séptimo de la etapa Falta la crono final En la que no haremos Prácticamente nada Así que nada Vamos a ver en qué posición Quedamos de la carrera En la última etapa De esta actual Debe ser el inicio De la temporada Salida para Philly Gilbert En esta última etapa De este actual De veces Estamos estos A 16 segundos Pero bueno No van a pasar todos Por encima Aunque tenemos una diferencia Bonita con Trotos en Kinn Y todos estos Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Qué se puede hacer Esta crono final Vamos a ver Aquí en este trámite De descenso Lo vamos a poner aquí Un momento Y en el 85 Ahí está Era para aflojar Un poquito la máquina Para que las barras Me van a llegar Fácil Pero bueno Vamos a ver Alsoni Pérez Alessandr K Y nada De este fan Que marca mejor Tiempo De este fan Está entre los primeros Y está A 16 segundos O sea Esta fan Hayta también Que se puede ser Otro gran favorito O sea Hay dos Que son Kuhn Y este Y luego ya Pues luego Se verá Lo que pasa Entre los demás Pero bueno La subida final Son dos kilómetros Si no recuerdo mal ¿Vale? Gilbert pierde 1,22 O sea 1,22 Es increíble El tiempazo Que se está marcando Pero bueno Nuestro compañero equipo Pierde 1,05 Así que El objetivo Es quedar Por delante Intentar quedar Delante de nuestro compañero equipo Que va a ser difícil Pero bueno Anthony Pérez Nos está a punto De doblar Pero le vamos a hacer Anthony Pérez Que tú no me doblas Chaval Tú no me doblas Aquí no me doblas Ahí está Mantenete el ritmo Vamos Philippe Vamos Philippe A ver si le podemos Mantener el ritmo Ahí está Tiza Que pierde 2,06 Va a llegar Filipe Gilbert A línea de meta Anthony Pérez Se está cortando Ahora mismo Se está quedando atrás Vamos Filipe Gilbert Que va a llegar Justo al límite Pues al 99 Ya directamente Con Filipe Gilbert Y Gilbert Pierde al final Dos minutos Mejor que Tiza Al final Así que ni tan mal Vamos a ir al podio Directamente Para cerrar Este episodio Con la victoria De Estefan Kuhn En la etapa Y en la general También Por delante De Zahnkeiter Jule Daniel Felipe Martínez General Stenhauser Suter Barrucini Godón Y Armiral Kuhn Se lleva a la general No parecemos Claramente Entre los 10 primeros La montaña La montaña Para Riesebet Los puntos Para Nice Jóvenes Hemos sido cuartos Así que Habremos hecho Top 20 Lo que es más probable Y equipos Vengual Ha sido quinto Hemos quedado Dos minutos Hemos palmado Pues Al puesto 98 Hemos quedado Decimos terceros Bueno Ni tan mal O sea Lejos del top 10 A más casi un minuto Pero bueno No estamos Así que nada Nos vemos en el siguiente episodio He dicho Corremos Oman Y corremos Te botamos en el World Tour En la Long Post Así que no nos vemos en el siguiente episodio Hasta luego